La Cámara de la Cámara Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado A veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me ha de andar buscando Sirva vino cantinero Y tráigame otra botella Al cabo si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato He de casarme con ella No sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Ahí le va un saludo a mi compa Saúl de cuña Y no se me agüite compa Que algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere yo soy su yerno Así como ser dos mundos Y ser para siempre eterno No sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Casi ha pelado ese preso Más listo que una pantera Lleva por nombre Lorenzo Y le dice en mano negra Su madre se lo decía Ya por el amor de Dios Lo sentenciaron a muerte Porque mató a treinta y dos La tropa lo persiguió Haciéndole una emboscada El diablo lo protegió No le podían hacer nada Con su pistola en la mano Lorenzo muy enojado Si el coronel se me arrima También le quito lo bravo Como a las tres de la tarde Empezó la balacera Cuando mató al coronel Y se peló a la frontera Ya me voy a despedir Me voy por esa ladera Ya les vine a prevenir Cuidado con mano negra No me voy por esa ladera Horrible emboscada Salvador Juárez murió Al asaltar la laguna Resistencia terminó Un lunes por la mañana Llegó el charro a Santa Inés Acompañado de cinco Y su asistente eran seis Le dijo a Serapio Casas Yo soy el charro afamado Entrégame tu pistola Y tu caballo ensillado Serapio le contestó Acercándose hacia él Jefe no sea tan ingrato Mejor me voy con usted Yo le prometo llevarlo A esa laguna grande Robaremos cien mil pesos Y no haremos mucho alarde Se fueron a la laguna Sin ninguna dilación Con talaches y con barras Abren la recaudación El rapio puso de acuerdo A Pancho, a Costa y a Barrio Que le prestaron su ayuda Para matar ese charro Por la calle de la iglesia Todo estaba prevenido A los primeros balazos Cayó el charro malherido Pobrecito Salvador En pedazos las embosadas Lo mataron a balazos Y también a puñaladas El que compuso estos versos Ya se regresa a solares Aquí termina el corrido El charro Salvador Juárez Y también a puñaladas 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 Este corrido que canto no es solamente una historia Todo lo que dice es cierto, el corrido es verdadero Se lo compuso un amigo a un famoso gallero Él comenzó poco a poco sin que nadie lo supiera Pero gracias a sus gallos que a muchos lo han conocido Porque anda por todas partes y a su fama se ha extendido Sus gallos de pura sangre de Alemania, España y Francia De diferentes colores tiene de todas las clases Todos muy bien preparados para el que quiera rifarse Mexicali, Sinaloa, por Durango y por Jalisco Por Guerrero y Michoacán hay muchos gallos valientes Como los de Guanajuato, los gallitos de Occidente Que arriba los docentes del norte y no se arranquen Por todito California, por Kansas y por Chicago Tiene palentes de gallos, hay por Las Vegas, Nevada Los gallos de alrededor no le pueden hacer nada No le importa perder uno, tiene gallos a montones Las caulas están recletas de gallos con espolones Todo muy bien vigilado por toditos los rincones Juan Ramos manda un saludo al primo y su tío el gallero Él es buen amarrador, es un gallero completo No quiero decir su nombre para guardar el secreto ¡Sinco! 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 En la cantina del Chupe, en la ciudad de Durango Entre echarme una cerveza, este me andaba secando Me la invitaba a un amigo, que ahí se hallaba tomando Después de dos, tres cervezas, me fui derechito al grano Le dije a qué hora se mocha, invíteme para el baño De modo que no le ponga, si tiene nariz y agramo Me adivino el pensamiento, ya lo trae aquí en la mano Aquí mismo le ponemos, no necesita ir al baño Pa' que se esconde mi amigo, aquí mismo no lo echamos Por algo existen los dichos y los refranes me gustan Porque clarito lo dicen, yo los que hay ellos me juntan No me gustan las culebras, que de la nada se asustan Tengo narices de abramo Y el nombrecito me queda Usted tampoco mi amigo, no canta mal las rancheras Usted las vuelve a dos metros, como si fuera manguera No piense usted que con eso voy a hacerme en ofendido Al contrario me da gusto por haberlo conocido Y vos de que no hago rondas con cualesquiera individuo Todo es puro cotorreo, aquí todo está tranquilo Si se acaba la bolsita, allá en la troca hay un kilo Al fin ya estamos entrados, este rollo hay que seguirlo Con esta nos despedimos, a ver que día nos juntamos En la cantina de chupes, que a gusto no la pasamos Aquí está la crema y nata, en los narices de agramo Aquí está la crema, en los narices de agramo Ya no tengo nada, en los narices de agramo Ya no tengo nada, como si fuera manguera Ya no tengo nada, no tengo nada Ya no tengo nada, ya no tengo nada Del corazón de una palma nacieron las isabeles Delgaditas de cintura y del corazón alegres Al cruzar un arroyuelo a la sombra de un laurel Un tabaco a cabellos de oro donde se te ino y sabe él Ven querida ven abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me quieras no hay ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Cabios color de manzana Si tú me correspondieras yo te probaré a mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo primero por el civil Esta es la canción es la canción de la Isabel Tan bonita como una rosa Y tan bella como un clavel ¡Añade, mañe! Ay, ole! Estos versos que te canto Vida mía Son un poco de ánimo De mi alegría Y al fin Lograste lo que quería No te culpo Tenía que pasar un día El destino Te llevo hasta conocerte Entregarte Todito mi corazón Mi delito Fue quererte con amor En mi tarde Solo nos queda el dolor Tú 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 que tanto Me decías Él Nunca jamás Cambiaría Que yo era Lo mejor Que tú tenías Ya lo ves Todo se haga Buenos días Música 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 Ya lo ves, todo se haga buenos días No llores porque estás abandonada, no sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierdes, entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos, tenemos en la vida una ilusión Y vamos mientras Dios nos da licencia, prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada, no importa que todos te juzguen mal No llores porque estás abandonada, no sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierdes, entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos, tenemos en la vida una ilusión Y vamos mientras Dios nos da licencia, prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada, no importa que todos te juzguen mal No olvides que te vuelvan a engañar Y vamos mientras Dios nos da licencia, prestado tenemos el corazón Y vamos mientras Dios nos da licencia, prestado tenemos el corazón Y vamos mientras Dios nos da licencia, prestado tenemos el corazón En donde nació el quelite, en donde nació el quelite Que no nazcan los ausales, en donde andan las palomas Que no anden los gavilanes, en donde hay cara bonita Que no tenga ojos iguales, con la guila real Besó al nopal, devoró la víbora de la mar Llaman Pancho Nopales Llaman Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores Ellas son las que se ofrecen, rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo, a quien le dan pan que llore Soy la guila real, besó al nopal Devoró la víbora de la mar La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos Las hembras no ven lo guapo Lo que ven son los centavos Habiendo dinero hay todo Pero ya sé que se han casado Soy la guila real Me subo al nopal Devoró la víbora de la mar No estoy sin nopal No, no estoy sin nopal No estoy sin nopal Mal garage Yo soy la guila real No estoy sin nopal No estoy sin nopal Lo que ven con tu a María No estoy sin nopal Y la guila real No llámate No espíritu No estoy sin nopal Yo soy aquel que por tu amor vivo penando Ya todos saben que nomás por tu querer Yo te adoraba y en mis sueños te miraba Por Dios te pido ya no me hagas padecer Yo bien comprendo que tus padres no me quieren Y te inducieron a darme en separación Ese desprecio para mi no ha de importarme Porque te traigo dentro de mi corazón Música Yo sé que sufres por amor y que te aguantas Porque en la vida lo mismo he sufrido yo Música En este mundo ninguno tiene la culpa Música 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 Joven divina ya no hay que esperarnos tanto Música 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 Pero cariño hay que saberlo aprovechar Música 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 Dile a tus padres que no sean malos contigo Música Que no te quiten lo que no te puedan dar Corazón de mi vida ya no me atormentes Porque yo te quiero mucho no te voy a dejar He sufrido pa' encontrarte toda una vida Y ahora que te encuentro no te voy a dejar Estaba derrotado cuando tú me quedaste Llegaste y me entregaste tu más profundo amor Si sufres del presente yo soy culpable Porque yo estaba loco por un amor incierto Que me abandonó Cuando llegaste tú La estrella de mis sueños Fuiste mi consentida Anombraste mi camino Esa horrible oscuridad Cuando llegaste tú Estrella mañanera Eres mi compañera Y juntos estaremos hasta la eternidad Corazón derrotado ya no me interesa Ha nacido el rencor Que tú sembraste en mí No quiero me recuerdes Tiempos pasados Existe tu destino Vente por tu camino Que te bendiga Dios Cuando llegaste tú La estrella de mis sueños Fuiste mi consentida Anombraste mi camino La horrible oscuridad Cuando llegaste tú Estrella mañanera Estrella mañanera Eres mi compañera Y juntos estaremos Hasta la eternidad Que te bendiga Dios Que te bendiga Dios En las calles tan solitas De mi pueblito querido Encontré una jovencita Que hace tiempo no miraba Desde que me fui pa'l norte Para ver si la olvidaba Cuando regresé a mi tierra Cuando regresé a mi tierra Me di cuenta de la ausencia Que con mujeres y vino Que se curaban las penas Que fueran amargas que fueran Las penas con pan Las penas con pan son buenas Es una joven hermosa Con su carita divina Me dijo como se llama Parece que no recuerdo Que te marchaste muy lejos Que te marchaste muy lejos No volviste a este pueblo Con sus ojitos brillantes Que al mirarme se sonreía Desde que era pequeñita Desde entonces me quería Pero era solo una niña Quererla yo no podía Me dijo yo soy la niña La que tanto despreciaste Me dijo tú eres cobarde Porque nunca regresaste Sabiendo que yo te amaba Te fuiste si me dejaste Que bueno que estés aquí Me da gusto Me da gusto que hayas vuelto A los ángeles del cielo Les pedí por tu regreso Y aunque no seas para mi No me debo ir por eso Adiós pueblito querido Ya me despido cantando Tú sabes que soy de aquí Y tal vez un día me quedo Estos versos los compuse Amero de nuestro beso Amero de nuestro beso Amero de nuestro beso Amero de nuestro beso